¡Suscríbete al canal! Tanto de palabra como de hecho, desde este día hasta el último. ¡Que su reinado sea largo! El Senado subestima a Claudio. Y él se aprovecha de la situación. Utiliza la guardia para su beneficio y se convierte en el próximo emperador. Si lo analizas bien, es evidente que la sucesión de Claudio está muy bien planeada. La guardia pretoriana quería un cambio de emperador, de la misma manera que lo querían con Tiberio. Estoy seguro de que pensaron que él era simple y haría exactamente lo que le dijeran que hiciera, pero no funcionó de esta manera. Claudio era un agente político mucho más inteligente y astuto de lo que cualquiera pensaba. Claudio será emperador durante los próximos 13 años, lo que lo convierte en uno de los líderes más longevos del Imperio Romano. Claudio era, por mucho, uno de los emperadores más efectivos de Roma e hizo lo posible para garantizar la continuidad del Estado Romano. Claudio nunca había sido realmente popular o muy querido, pero lo único que no se puede decir de Claudio es que fue incompetente.